He leído aquí, así que es el aeropuerto internacional. ¿Te gustan los colores? Sí, muy bonitos. Y aquí estamos ya entrando lo que es el aeropuerto. Este tráfico va a estar serio. Aquí te puedes meter a la izquierda ya. Ahí está bien, ahí está bien. Cuando el hombre, cuando el hombre, cuando el hombre, cuando el hombre dice la canción. ¡Gracias!